Espero que disfrutéis de la partida, que lo paséis de puta madre y que tengáis un bonito día. Diente Shitterer, cubo para que no lo vean. Vamos a ver nosotros el cubo, ellos no lo van a ver. Vamos a tener carnicero, chapucero, tanatofobia, la perk del totem para que estén gritando y distraerles y mucho por culo que dar. Sinceramente para mi gusto Xenobita es un killer que gracias a esto necesita un rework que te cagas. Y ahora lo vais a ver. Espero que lo disfrutéis. Sentaros, poneros cómodos, que empiece el espectáculo. Poco me lo han puesto muy fácil, ¿no? Venga, vamos a ver el temario. Vamos a ver el temario. Bueno, tampoco te creas tú que yo soy una máquina aquí con este. Que yo voy un poquito behavior con el Xenobita. Vale, está en el baño, tío. Está en el baño el cubo. El cubo de cagar duro. Vale, ¿sabéis lo que significa esto, no? Que aquí me quedo. O sea, para que veáis ahora lo divertido que es jugar Xenobita, ¿vale? Yo lo único que tengo que hacer es esperar a que el cubo, pues no lo cojan. A que ellos se queden con las cadenas enredados y a pegar uno a usted, si puede ser, al primero que venga. Que no creo que tarden mucho. A ver, el cubo ellos no lo ven. A no ser que estén cerca, ¿vale? Porque se verá a veintipico metros gracias al cubo rojo que llevamos nosotros de addon. Pero vamos, ¿qué es? Es demente esto. Puede ser que ahora salte algún motor, no me extrañaría. Pero la partida empieza cuando ya el lamento comience. O sea, cuando la cacería salga, ¿no? A la luz. Claro, aquí te pones insidioso y esto está de puta madre. Con insidioso, pues tiene más gracia, ¿no? Porque bueno, lo hace eso sin más divertido. Pero en este caso vamos a probar la danatofobia. Más que nada por si intentan reparar que encima se les haga todavía más complicado, tío. Que digan, mira, paso. Pero como curarse no van a poder. Vale, aquí tengo a este. Esto es bueno porque ya le pego la primera hostia. El maleficio se queda activo. La cacería comienza y ya no pueden hacer nada. O sea, ya no se pueden curar, no pueden reparar, no pueden quitar tótems, no pueden hacer nada de nada. Y este es todo el gameplay del Xenobita, ¿eh? Vais a ver la partida. Este es todo el gameplay del Xenobita. Ojo, ¿eh? Que coge el cubo. Ojo que coge el cubo, el huevo. ¡Pama huevo! Vale, no pasa nada. Aunque coja el cubo, igualmente no van a poder hacer mucho. O sea, siguen estando jodidos, que es lo importante. En el caso de que pase esto del cubo, nosotros lo único que tenemos que hacer es volver a buscarlo. Vale, está allí. Eso es, una buena bofetada para que respete. Vale, no pasa nada. Vamos a ir a vigilarlo ya, ¿eh? Porque alguien va a ir. Y es nuestro cubo. O sea, nuestro gameplay se basa en defender el cubo. No hay más. Aquí pateamos esto. Y ala. Ahora se intentarán curar. Puede ser que lo logren. O puede ser que no, porque los gritos están activos. ¿Sabéis? O sea, el maleficio está activo. Que esa es la putada de la perk nueva. Que lo que hace es que ellos griten, ¿veis? Que están por ahí curándose y gritando. Ahora, en cuanto empiece otra vez la cacería, pues ya, hasta luego, Lucas. El único gameplay que tiene el Xenobita ya no es ni defender ni atacar, sino proteger su cubo, tío. Es súper interesante jugar al Xenobita, la verdad. O sea, yo, bueno, me lo estoy pasando, pipa. Me lo estoy pasando, pipa. Y ahora, en cuanto empiece la cacería, mejor aún todavía. Por eso os digo que Xenobita, para mi gusto, sinceramente, desde el respeto, es un killer que tienen que bloquear hasta que hagan una mecánica que tenga sentido. Porque esto de la cacería no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Aquí no hay nadie. Y ya, hacedme caso de que no se van a poder ni curar ni nada. ¿Vale? Es que el juego es esto, tío. Todo el juego se basa en esto. ¡Epa! Vale, ahí ha pasado uno de ellos. Hostia, por aquí. Claro, ese no se va a poder curar. Y este no va a poder hacer nada tampoco. Vale, me tira el palet, pero tampoco puede coger el cubo. ¿Sabes? Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora sí que lo coge, ¿no? Ah, no, no le da tiempo. Vale, pues perfecto. Ya lo hemos hecho. Pues se lleva la hostia y ahora ya es imposible. Ahora no se puede curar nadie. Nadie puede hacer motores. Por eso os digo que la mecánica de Xenobita... Sintiéndolo mucho, hay que cambiarla. Porque yo, por favor, os pido que lo probéis. Hacedme caso. Es que no se pueden curar. No pueden hacer nada. Entre los gritos... El tótem que no... Es imposible quitarlo con emoción de caza. Las cadenas que salen. Y los gritos es imposible completamente. Exactamente. Este lo tiramos aquí. Y ya está. Esto es todo nuestro gameplay, gente. ¿Habéis visto? No caen los motores. Bueno, sí. Ahora ha caído uno. Pero mirad a la velocidad que está yendo la partida, ¿sabes? Sin tener un killer detrás. Una demencia, tío. Esto es una demencia. No tiene ningún sentido, de verdad. Que un killer sin hacer absolutamente nada... Puedo hacerlo todo. Y el problema es ese. La pasiva que tiene, ¿no? El poder. Lo de la cacería de cadenas esta... Yo la reborqueaba. Yo, para mí, la reborqueaba. No puede ser así esto. De que sin hacer nada... Lo puede hacer todo el xenobita, tío. Pues claro. Ellos... Ya estáis viendo que las curaciones también... Pues un abrazo, ¿no? Porque como les meta con carnicero... En cuanto salga una cadena... Ya sabes lo que pasa. Míralos aquí, tú. Si están todos sufriendo en la esquina, ¿eh? La esquina de las lamentaciones, niño. Vale. Este ha cogido el cubo. No pasa absolutamente nada. Las cadenas todavía aguantan un poco. No va a poder hacer el cubo. Bueno, a no ser que no salga ninguna cadena, claro. Lo cual es raro porque... Eso significa que se ha bugueado o algo por el estilo. Normalmente suelen salir las cadenas. Ya sabéis, Juan. No está al tope, pero bueno. Puede ser que no. Esperábamos que es un killer súper defensivo ahora mismo. ¿Te imaginas? Te ha vuelo a mago del... Bueno... Puede funcionar también, ¿no? Si lo probáis, funciona. Es una auténtica locura. Una demencia. Y yo por eso digo que cuando juego contra Xenobita... Xenobita para mí es un killer que ahora mismo ni... Ni lo cuento para las partidas, ¿sabes? De los desafíos. ¿Por qué no lo cuento? Porque es que está bugueísimo, tío. O sea... No me puedes decir que un killer funciona así... De la manera en la que funciona con las cadenas estas abusivas, tío. Porque si son suyas del poder... Bueno, todavía lo entiendo, pero... Que sea simplemente por ser como es, ¿no? Las pasivas. Yo no lo comprenderé nunca. Ah, extraoficial, cabrón. Bueno, esa. Vale. Es que mira, 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 mira. ¿Me entendéis, no? Un poco lo que quiero decir. Y eso que voy con el Xenobita haciendo la prueba esta. Pero mirad la fuerza que tiene, tío. Mirad la fuerza que tiene, tío. Es que no tengo que hacer casi nada. Las cadenas me regalan todo, tío. No puede ser esto de las cadenas tanto, tanto. Es como si payaso alrededor suyo desprendiese el olor de botella, ¿sabes? De ralentización o algo por el estilo. Para que me entendáis un poco. Es algo demente, tío. Pero oye, es algo que se puede utilizar. Yo lo muestro. Os invito a que lo uséis. Y ya está, ¿sabes? El día que Vigibur quiera parchearlo, pues que lo parcheéis. Y no, pues, nada. Cuando juguemos contra Xenobita. A disfrutar de la experiencia. Que va a ser muy divertida. Tienen todo activado, ¿eh? O sea, ahora mismo... No pueden hacer mucho. El cubo lo tengo en una esquina, tío. Es que encima en este mapa... Los respawns del cubo suelen ser escondidos. Oh, shit. Vale, descuelgue. Intercambio, mejor dicho. ¡Uy! Casi te pillas esa cadenilla, ¿eh, Ash? ¡Ah! Cagadote, tío. Me quedé un poco ralentizado ahí tirando la cadena. ¡Ah, ah! Veniré aquí. Venite, guacha. Venite, que te vas para el gancho. ¿Me vas a tocar el cubo? No me toques el cubo, ¿eh? Por favor. ¡Oh, shit! Este le enganchan hasta tirado en el suelo, macho. Las cadenas. Vaya locura, cabrón. ¡Oh, shit! Cagadote, cagadote. Vale, esperamos la cadena a ver si la meto bien. ¡Oh, shit! Tampoco es que tengamos prisa, ¿no? A no ser que esta se levante con un inquebrantable. Más malo, tú, que pegar un padre, cabrón. Eso sí, el senovita, bueno. Como te metas todas las cadenas, estás en la mierda. Coño, ni esperando, niño. Vale, la jugada aquí tiene que ser esta. Buena, vale. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Esto ha sido un poquito behavior, ¿eh? Mi idea era... Mi idea era otra de la cadena. Pero bueno, salió arriba, no pasa nada. Está todo correcto. Este para el gancho. El otro estaba por aquí a la izquierda, si no recuerdo mal. Esta se viene hacia el fondo. Intuyo que estará por acá. Ahí está, ya la he visto. Ahí te pillé. Vale, que ya se vaya quitando las cadenas, que pierda tiempo. Hacemos como que sí, pero va a ser que no. Ahí la tengo. Oh, shit. Pensaba que se iba a ir hacia la derecha, tío. Bien jugado. Tío, que no le meto ni una cadena a la azarina, coño. Facilito. Las cadenas mágicas, tú. A ver. Yo también digo que el tema de sacar el 4%, o sea, el 4%, perdón. El inquebrantable deberían de ponerlo ya. Porque así este tipo de cosas no serían tan agresivas, ¿sabes? El tema del slug. Yo lo estoy haciendo y deberían de prohibírmelo, ¿sabes? El hecho de decir, no, voy a dejar a tres tíos en el suelo o dos tíos en el suelo para perseguir a otro. Eso debería estar prohibido en este juego ya. Pero hay tantas cosas que tienen que cambiar. Qué bueno. Yo sí que espero que al menos lo del inquebrantable de base y el finishing more y lo pongan pronto. Porque es algo que creo que va a beneficiar muchísimo al juego. Y la experiencia de este. Espero que os haya gustado la partida, que hayáis visto un poquito lo que es el Xenovita. ¿Vale? Un poquito solamente. Y eso que les he dejado más o menos que cojan el cubo. Si no lo llegan a coger, hubiese sido esto infinito. O no hubiesen podido hacer realmente absolutamente nada. Y nada, pues es lo que tiene este killer. Que te mata o te entretiene sin hacer absolutamente nada. Un besito. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!